Un sueño cumplido, la verdad que hubo momentos que pensamos que no iba a ser, las esperanzas nunca se pierden, pero bueno, venía como lerdo, trabado, hubo algunas cuestiones que consideraron que no hacía falta la escuela primaria, y todo eso hoy se mezcla con la alegría de estrenar, de ver los espacios, de ver los chicos contentos, las maestras con muchas expectativas, así que bueno, un sueño, un sueño cumplido. ¿Cuántos años llevo y demando la obra en la escuela? Casi 10 años, porque el expediente se presentó, tuvo ingreso en mesa de entrada del ministerio, el 2 de mayo del 2006, pasaron muchas cosas, entre esas que se perdió el expediente. Increíble, ¿no? Sí, en 2008 hubo que reiniciarlo, bueno, idas y vueltas en el medio de los contenedores que vinieron, bueno, un montón de situaciones que hoy vienen a la memoria. Y muchas veces con la obra ya adjudicada volvió a un acero. Y una vez con el cambio de gobierno, la obra ya estaba para la firma, y después, bueno, no se firmó, y otra vez se adjudicó, y cambió de plan para hacerla con esta estructura de prensa amblado, así que se volvió atrás, entonces, bueno, esas marchas y contramarchas, a uno lo asustan porque no sabe si es que no se va a hacer más, pero bueno, hoy está, hoy está, y le decía a los papas que así como, bueno, aún no se ha quejado todos estos años, hoy hay que reconocer que ha estado presente. El Estado municipal, permanentemente, en las gestiones, en el acompañamiento, en llegar a lugares que como director aún no tiene acceso, el Estado provincial con este hermoso edificio, con mobiliario nuevo, y el Estado nacional, que nos había mandado ya previamente la pantalla, dije, la escuela, el aula digital, elementos de laboratorio, entonces, bueno, más allá de los colores, lo importante son los chicos, que le van a hacer un uso, y bueno, y que están los tres, los tres representantes del Estado más allá de los colores, y así debería ser siempre. ¿Cuántos chicos se concurren actualmente a la escuela? Hoy hay 120 alumnos, y bueno, y la capacidad de la escuela es para 25 alumnos por aula, así que, bueno, las puertas están abiertas. Muy linda, hay muy mucho espacio acá en esta escuela. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta son las aulas. ¿Por qué? ¿Porque son grandes? Sí. ¿La conocés a todas allá de la escuela? Sí. ¿Y a vos, qué es lo que más te gusta de la escuela nueva? A ver, es todo, porque acá tengo amigos mejores que la otra. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿En qué cambiaron? Porque en esa escuela había un montón de rock y siempre lo golpeábamos todos. Y a vos, ¿qué te parece la escuela? Más grande. ¿Te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Mi aula. ¿Tu aula? ¿A qué grado vas vos? Tercero. Tercero. ¿Vos también vas a tercero? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a vos? La escuela. ¿Qué es lo que de la escuela te gusta más? Todas las aulas. ¿Y el patio? También. ¿Patio grande? ¿Viste la canchita de fútbol? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Y a vos, qué es lo que más te gusta? A mí me gusta la escuela muy grande, las aulas y el patio. ¿Habrá que estudiar más ahora? Sí. ¿O no? Sí, igual eso. No, es más grande esta. ¿Cómo te llamas vos? Aula. ¿A qué grado vas? Segundo. ¿Qué te parece la escuela? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Las aulas, la escuela, todo el que está acá. ¿Tenés banco nuevo también ahora, no? Sí. ¿Vos a qué grado vas? ¿También el segundo? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta a la escuela? Que colaboren. ¿Que colaboren con la limpieza? Sí. ¿Que la mantengan así linda como está ahora? Sí. ¿Y vos vas a colaborar? Sí, porque cuando vengan las cosas que están allá, van a ser más lindas. ¿Las cosas que quedan en la otra escuela? Sí. ¿Qué te parece la escuela? Linda. ¿Hay que cuidar los bancos también ahora? Sí. ¿No rayarlos? Sí, tampoco. ¿Las paredes tampoco? Tampoco. ¿Qué tal el patio? Bien, me gusta a mí. ¿Tenés cancha de básquet antes o no? Sí, ahí en la otra escuela sí. ¿Y podían jugar tanto juntos como acá o no? Sí. ¿Así? No, pero era un poquito más chiquita. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué les parece la cancha? Está re buena, más que encima tenemos cancha con piso, los aros están re buenos, más que encima tenemos doble cancha, porque tenemos de fútbol y de básquet. ¿Y siempre juegan al básquet o van cambiando? Vamos cambiando, dijo la señora, que un día vamos a jugar al básquet, otro día al fútbol. ¿Este es el primer recreo? Sí. ¿Y cómo lo están pasando? Bien. ¿Con ganas de volver al aula ahora? Sí. ¿Dan más ganas de estudiar acá? Sí. Sí. ¿Cómo? No. Eso no cambia.